Armando Benedetti hizo el enigmático mensaje en sus redes sociales. Por fin saldrá del gobierno de Gustavo Petling. El embajador de Colombia en Telapado hizo una publicación que desató toda clase de comentarios y que para algunos fue interpretada como una especie de despedida del Ejecutivo, aunque sobre su caso, en el que es investigado por violencia de género, no haya pronunciamiento reciente. Las actuaciones del embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés, Armando Benedetti y también sus mensajes en las redes sociales, siguen siendo objeto de intenso escrutinio público. Como el que publicó el miércoles 25 de septiembre en el que habría enviado un mensaje cifrado que fue entendido por algunos como una especie de recado para alguien del gobierno, o incluso su despedida. El diplomático, que es investigado por el Ministerio de Relaciones Exteriores por el caso de presente violencia de género contra su exesposa, Adelina Guerrera Cuobo. Episodio que se habría producido el 29 de junio en Madrid, España, envió a través de la red social X unas enigmáticas líneas con las que finalizó poniendo su firma, en una especie de voz que tendría al parecer destinario fijo, en una más de sus polémicas apariciones que se convierten en comidilla de sus opositores. La traición es lo más cerca que tienes, le gana hasta el amor de tu mamá por ti. Armando Benet. Se leyó en la cuenta del diplomático involucrado en una serie de enredos, tanto judiciales como personales, pues a la par que el expediente nabrió la Cancillería y que podría pasar a manos de la Procuraduría General de la Nación, también cursan otros procesos en la Corte Suprema, por casos como el de Ponader, por el que fueron condenados Moussa Besaile y Bernardo en el Núñor de Est.